¡Hola, hola! Bienvenidos un nuevo día a mi vlog. Bueno, vamos a ir ahora a hacer unas cosas. Tenemos que ir a la Casco a comprar cosas para limpiar la casa, otras cosas en la Target. Así que hoy nos van a acompañar y déjenles enseño la sala. Estoy muy emocionada. Una grande en medio y la otra son tres. Entonces, lo único que en esta se equivocaron. Esta salió mal porque el rodillo, si pueden ver, está en medio y una está por acá y otra por allá y no deben de ser así. Deben de estar las dos juntas. Entonces, Fer llamó y pues me imagino yo que van a ordenar otra o qué, amor. La van a ordenar. Entonces, por lo pronto nos vamos a quedar así, pero está perfecto. Así que son color como no blancas, pero tampoco tan beige. Y nos encantó porque las luces que tenemos son LED y se ven demasiado. Entonces, afuera se veía todo. Y chequen. Estas son así. Ahí está. Ahorita así es cuando las ponemos en la noche. Y aparentemente se ve como que sí nos ven, pero no. Ya anoche checamos y no se ven absolutamente nada, nada, nada. Así que eso fue algo que nos encantó. Y ahí está. Perfecto. Y ya también tenemos la sala. Ya la otra sala se fue a storage. No la tenemos todavía, pero la tenemos ahí en storage por lo pronto. Este, ahí está Fer con Aubrey. ¿Estás a gusto o qué, amor, en la sala? Ahora, trato de acomodar, este, mis cojines, pero, este, creo que muy pronto luego me los desacomodan, ¿verdad? Así que volvimos a poner alfombra, este, bueno, el tapete este, porque, por Aubrey, porque Aubrey ahorita anda caminando más en los alrededores. Y se nos hace mucho más práctico. Así que, pues, por ahorita, es así como se ve. Estoy, este, pensando dónde voy a poner el árbol, el árbol de Navidad. Sí, lo voy a poner en esta esquina. Fer no quiere absolutamente nada en esta esquina. Aquí pongo, pues, de repente las cosas de Aubrey, después andan, pues, por donde quiera. Tengo ganas, eso sí, y no sé si Fer lo convenza hoy. Pero aquí quiero una planta. Ya la habíamos visto en varios lugares. Pero creo yo que lo que más, más me gustó fue de una tienda. Este, aquí me gustaría que fuera una planta. El jarrón es grande, pero a la planta sí, artificial, lógicamente. Y aquí en esta esquina me hace falta también otra cosa. Tengo que ir bien a Target, algo que me gustó. Porque, si se fijan, tengo muy simple, no tengo muchas decoraciones. Eso es algo muy simple por la razón que no quiero que me vaya a aburrir. Porque soy tipo de las personas que todo me aburre muy pronto. Bueno, no todo, porque ahí sigue mi marido todavía. Mira, ¿verdad que sí, mamás? Mira que sí. Entonces, este, quiero algo súper simple. No quiero muchas cosas porque ya yo me conozco. Entonces, por eso también decidí cojines, algo que no me enfade y que no esté cambiando cada rato. Porque de cojines no sé cuántas veces he cambiado también. He vendido, muchos los tengo guardados, así que como que no. Quiero ver también si encuentro de Navidad de este color. O beige. O otra cosa, pongo el árbol solamente puras esferas blancas. Y quiero ver a ver qué hago. Así que, pues bueno, ya les quería enseñar esto que me enamoró. Estoy enamorada de mi sala por las persianas y por la sala. Esto estoy súper enamorada. Teníamos otra opción cuando íbamos a comprar la sala que este fuera aquí donde está Keila. Pero la razón que no lo compramos ese es porque acá tenía que ir muy largo y tendría que haber llegado casi como hasta por acá, ¿verdad, amor? Sí, porque es un sillón más, casi hasta acá. Y acá hubiera llegado solamente hasta aquí. Entonces no, queríamos que estuviera más largo de este lado y más corto de acá porque queríamos la pasada. Pero, pues por eso es que esto, pero este hubiera estado perfecto acá para que poder ver la televisión de frente. Así que, bueno, vámonos para la tienda. Dejen ponerle chamarras y todo a estas, a ver, a estas chicas del coro. Y, este, y pues nos vemos en un ratito allá en la tienda a ver si les alcanzo a grabar si es que compro la, este, la planta que quiero. Y si no, pues me esperaré un poquito más. ¿Estás listo, Lindsay? Sí, estoy listo. ¿Y tú, Aubrey? ¿Estás listo? Enséñales, mamá, que tú ya andas caminando aquí. Enséñales. Estoy listo. Keila también. Estoy listo para ir. Ok. Ah, muy guapas, muy guapas. Cada quien con su estilo, mis hijas. Eso es algo que me gusta. Ok, bueno, vámonos, vámonos, vámonos a la tienda. Ok, bueno, vámonos a la tienda. Saliendo ahorita de casco, uff, les cuento que es un gential, ¿verdad, amor? Uh-huh. Pero pareciera como que están, este, regalando todo o no sé, ¿te regalaron todo o qué, amor? Nada lo regalaron. Y traemos, este, la caja de los venados, compramos los venados. El año pasado, o hace dos años, amor. El año pasado. El año pasado, le dije a Fer, Fer, ay, le digo, hay venados. Le digo, vamos a comprar porque los que nosotros tenemos ya no les sirven las luces. Fer trató de como darle las luces, pero como que no, nada más creo que sirve uno, ¿no? Uh-huh. Pero ya no sirve a nosotros. Ay, y este, y dijo Fer, no, que es muy pronto, vamos a esperarlos. Y yo, Fer, se van a acabar, son venados. A la siguiente semana, vinimos para comprar mandado y sorpresa, no habían venados, estaban todos vendidos, todos. Y le dije a Fer, ya ves, te dije, tratamos de buscar en otras cascos y nada, todo estaba sold out. Y ahorita había una caja que espero y esté bien, no va a estar algo, entonces, este, nos trajimos la única caja, una sola. Así que esperemos que, que todo salga bien, porque yo quería esos venados, este, y pues a ver, cuántos nos duran, porque como que Lolo se, las lucecitas Lolo se dañan muy pronto. Y este, pues ya compramos todo lo que teníamos que, y ahorita estamos haciendo fila para ponerle gas a la troca, porque casi siempre tratamos de que cada que venimos le ponemos gas. Bueno, le pone Fer, más bien, me aventé ya en una semana, medio tanque, ¿verdad? Entonces, vean, vean la fila que hay aquí, para que vean que no. O sea, no nada más, es este adentro, o sea, aquí también todas las líneas están casi llenas. Vean, así que, a lo mejor también la gas la pusieron barata. Vamos a ver. Hola, hola, ya regresamos. Vean, mi look, súper cansada. Este, anduvimos todo el día en la calle. Pero, ahorita nos vamos a poner a hacer unas deliciosas cookies. Es la primera vez que hacemos. Este, vamos a hacer de chocolate, a chocolate chip. Vamos a ver. Nunca hemos hecho galletas. Este, compramos este en la Target y ya venía con este para que los saquemos. Estoy muy ignorante acerca de esto. No sé, agarramos también las figuritas para Navidad, pero no sé si este tipo de galletas va para este tipo. Así que, no sabemos. Vamos a ver. Primero hay que ver cómo se hace lo de la masa. Este, fuimos hoy, este, déjenles platico. Y en lo mientras vamos a hacer ahorita, las chicas y yo, vamos a hacer este, eso. Fuimos a Casco, fuimos a Target. En Target no les grabé porque estaba lloviendo, ¿verdad? Y nos bajamos muy rápido. Luego fuimos a ver este, a la TGMEX. Fuimos y encontramos ahí unos bancos que nos gustaron. Fuimos y encontramos ahí unos bancos que nos gustaron. Vean, Avery ya anda, este, tratando de soltarse ya sola. Apenas empezó, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Keila la tenía en esta orilla y luego la encontró allá en la, en la, ahí en la esquina donde está el, el... El... El bujador. Purificador. ¿Cómo se dice? Y estaba ahí, donde viene la ventana, abajo de la ventana, ahí estaba. Estaba agarrándose, miren. Ahí te va conmigo. Ahí va, ahí va mi chiquita, ahí va mi chiquita, ahí va mi chiquita preciosa. Ay, este, entonces... Ah, ya, este... Ah, y entonces, este, hicimos eso. Los banquitos los compramos, pero ¿qué creen? Los vamos a regresar, porque los pusimos ahorita aquí y quedan súper altísimos. Y siento como que no vamos a comer a gusto estando con los bancos súper, están más altos que estas sillas. Entonces, no, definitivamente mañana tenemos que ir a regresarlos. Así que, bueno, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a hacer esas cookies. A ver, Kayla lo va a añadir y Lindsay va a empezar a mixtearlo. Yo creo que se mueven del lugar. Oh, Lindsay, tú vete a esta silla. Para que puedas mixtear. A ver. También no. Con mucho cuidado, pon las cosas aquí. ¿Se te ayuda? No, tú vas a hacer esto. ¿O todo, Kayla? No, tú vas a hacer esto. No, tú vas a hacer esto. No, tú vas a hacer esto.